Gracias por contestar ¿Por qué me llamas? Escúchame, por favor Llamé para decirte que te sigo amando mucho Tanto, tanto Yo te amo, Clark Te amo, Clark Te amo No quiero el divorcio No quiero que nos separemos, Clark Lía Clark, por favor, regresa Lo siento Haré lo que sea, por favor Por favor, regresa Por favor Señor, ¿podría apagar su teléfono? Estoy aquí en el aeropuerto No dejaré que te vayas Te amo Te amo, por favor No te vayas Señor, por favor, apague su teléfono Disculpe Hola, hola Hola Clark 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 El suscriptor no puede ser localizado Por favor Intente más tarde Por favor Contesta el teléfono Por favor El suscriptor no puede ser localizado Por favor Clark 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 ¿Qué pasa? ¡Lía! ¡Lía! Aquí estoy ¿Qué quieres decirme? No decirte Preguntarte ¿Qué? Clark Por segunda vez Y espero que esta sea la última vez que te lo pida, Clark Ok ¿Qué? ¿Qué? No 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 Gracias.